Hemos vuelto, una semana más y hoy tenemos al invitado sorpresa aquí a mi derecha que es básicamente Arrachaldeon Aitor Marañón, ha vuelto aquí el compañero de gaming room, este es mi cámara ahora, siempre me rayo con las cámaras Íñigo ya lo sabe, lo tengo hasta los huevos, es lo que hay, ha venido Aitor Marañón de los bajos de España Sí, de los bajos fachas Se le ve el cable, aitor putre Pero a ver hijo, tengo camisa de cuello bajo, ¿qué quieres que haga? No tengo un pelo largo como este señor por ocultarlo A ver, de verdad, parece que no has hecho audiovisuales en tu vida Producción viene a solventar este problema Coño, por atrás, no tengo tanta cabeza como aquel No, tienes más Pero estoy en el lado malo Ahí va, va ahí Saludos a los 7 espectadores del chat Venga Yo no entiendo Vengo yo y viene la gente Eh, Marcin dice que a Arrachaldeon, a Arrachaldeon, Marcin y también a Snorlax que ha vuelto Martín, ha venido Martín, por lo visto es compa de aquí de Aitor Efectivamente Pues ha venido Aitor, que hacía mucho tiempo que no le veíamos, es que estás tú, Guyscast Ya te quiere quitar el crédito Ya Yo también te quiero, Snorlax Eh, básicamente ha vuelto el colaborador de gaming room, que hacía mucho tiempo que no le veíamos por aquí Para traernos una consola, que la estáis viendo aquí, de hecho estáis viendo el logo Así que, preséntanos ¿Qué has traído? Pues he traído la Xbox 360 Que me ha dejado uno de la cuadrilla, que Martín no conoce, que es Iker Que hemos jugado a esta, muchas noches de verano Y que básicamente salió en 2005, que tú tenías un año Martín, ¿no? Uno Pues esta es la primera consola, la segunda consola de Xbox, que ya empezó Digamos que esta es la verdadera consola que dio fama a la Xbox, porque antes salió la Xbox normal Pero la Xbox normal, cuando salió, no tenía mucho auge, la gente sí que empezaba a interesarse Pero no mucho, porque estaba Nintendo, están las Mega Drive, estaba todo Y esta salió con la Play 3, más o menos, salió por allí de 2005 Y digamos que es como la consola que todo el mundo recuerda prácticamente de Xbox A360 Sí ¿Alguna de las has jugado? Juraría que sí, fíjate Pero era yo muy, muy pequeño Y jugué con... ¿Cómo se llamaba tú? ¿Cómo se llamaba? ¿Sabes el cacharro este que era como... Lo que te detectaba de la Wii para jugar al Just Dance? Pues lo mismo Eh... Cago en ir, si lo sé ¡Iñigo! ¿Cómo se llamaba esto? ¡El Kinect! ¡Eso! ¡El Kinect, joder! ¡El Kinect! Con eso sí que he jugado, he jugado un juego de bajar en Kanoa Y creo que no he jugado mucho más Ah, ese lo he jugado yo en una Game Jam Creo que no he jugado más Pues digo, pues la Kinect, fíjate, es de las cosas más infravaloradas de la historia de los videojuegos Pues posiblemente Porque tiene una tecnología Que si te das cuenta, cuando salió esta consola Salió un poco más tarde la Wii Y la Kinect y tal y la Wii se pasaban muchos Y luego la putada Que esta lo hizo mal Porque prácticamente como la Wii tuvo mucha fama Xbox predijo o pensó Que la Kinect iba a estar a la par Es decir, que la gente al querer una Wii Iba a querer una Kinect Y un poco obligaban a adquirir la Kinect con ella Por eso no tuvo tanto éxito Y luego se valoró mucho Y luego se dijo Ya se tuvo la fama Pero en su momento era un poco como Un poco la caída Por lo menos en Europa De la Xbox Y de Microsoft Templan en consolas Porque aquí en Europa ¿Tú cuánta gente has conocido que tiene una Xbox? Comparado con Play O Nintendo Una Xbox pero 360 O cualquiera Bueno Conozco pero no Comparado con Play Vale, comparado con Play Comparado con Play no Y comparado con Nintendo No, no Conozco más el de con Play que con Nintendo a día de hoy Pero en aquel entonces No, no Pero ambas compañías comparado con Microsoft Ya, poquito Claro, porque las consolas de Microsoft nunca han triunfado aquí Y siempre han triunfado más en el mercado, sobre todo americano Allí supera por mucho incluso la Play Porque la gente allí juega mucho al Halo, en la Xbox, juega muchas cosas La obra de arte Efectivamente Eso que tiene Nos está apagando la tele Íñigo Nos está apagando la tele En 30 segundos, toqueme prisa para que enchufes la consola Vamos a aprovechar a comentar Vale Cascagues o cascaues No se como se lee Perdón si lo he leído mal Nos dice Hemos venido a ver como Barbas tiene problemas con cables Efectivamente Y posiblemente también problemas para poder ver Juan, cállate Juan, cállate que el sábado te pego Si viene Vete a trabajar a Castro, hijoputa Y Sergi nos dice el nombre de la Kinect, gracias Bueno, pues eso Es que la Kinect no está Porque a mí es lo que manda Jao Ya Y mientras Íñigo te prepara el cacharro este Íñigo, ven Trabaja un poco Producción, producción Haz algo con tu vida Que no te esnancar nada Algo más Traigo Una segunda consola Que Íñigo le va a ceder Que no es posible conectar Hombre, está muy jodido para conectar Está muy jodida Que es esto Una Game Boy Color original De... El año que... Si me está viendo Takasis Que sepas que este... Esta consola Es de la comunión de Rafa O sea, del año 5000 a.C. Pa' que te hagas una idea Y le he traído a este señor Al Millenial Tres juegos pa' que los pruebe Tú eliges ¿Cómo que Millenial? Si ni él es Millenial Es Gen Z Yo soy Gen Z Tú eres Gen Z, él es Gen Z Yo soy Gen Z Tú ya eres Millenial para mí Tú eres Millenial Tú eres un escalafón menos Pero si Millenial es uno por encima Pues me la sudo Para mí es Millenial Que por culo Yo soy Gen Z, suena mejor Tengo tres juegos para ti pa' elegir ¿Cuál quieres? El Super Mario Land Ah, Super Mario Land Vale El Zelda DX Hostia Reliquias O el Pokémon Lugia ¿Pokémon Lugia? No, el Pokémon El Pokémon Plata El Pokémon Plata Pero me gusta llamar a Pokémon Lugia Porque de pequeño era Pokémon Lugia O el Cartucho Pirata con 5000 juegos Este Nintendo no lo puede saber, ¿eh? Creo que no podemos poner eso en el streaming Creo que no Este Nintendo no lo va a saber Pues mira, ¿sabes qué te voy a decir? Que no he tocado un Zelda en mi vida y yo, así que... Vale Quiero que la gente sepa Que esto puede salir de mal Por la sencilla razón De que este cartucho es de Aliexpress Y porque no se va a ver Creo que nos van a tirar este stream Entonces... Hemos tirado una cosa que poca gente sabe A mí así funciona muy bien Y pregunta es ¿Por qué necesitas una lamparita para una pantalla? Ponte así ¿Tú ves algo? Ah, xd No entiendo por qué O sea, es una pantalla, ¿no? Pero no tiene retroalimentación Ahora hay mucha gente Que se dedica a eso A colocar en consolas como esta Que es la gente como yo Que colecciona las consolas retro Coloca pantallas de retroalimentación Como la que tienes tú en el móvil Sí Que la puedes ver a cualquier hora Pero en su momento No existía esa tecnología ¿Retroalimentación o retroiluminación? Retroiluminación, perdona Retroalimentación Eh, quédate Que hace mucho calor aquí y no veo ¿Y esta pantalla entonces de qué es? Normal, no se me acuerdo ¿De qué van las pantallas estas, niño? Es LCD pero sin retroiluminar Ah, vale La Game Boy nunca sé qué son Las otras sí que son LCD Esto me recuerda al jueguecito que tengo en el coche En el que literalmente tienes Cuatro botones y tienes que ir pasando niveles Vale De un pavo que hay una serpente Entonces, ¿cómo funciona esto? Y lo vas a intentar Te vas a levantar Y ponerlo en cámara Mientras busco unas cosas en Google Y Diego acaba de hacerse Dios de mi vida Cuanto caleo tiene esa cámara Mira ¡Olé! Cuanto a jugar Mientras voy buscando cosas de la Xbox Ah Y te cuento ahora Vale Vale A ver, vamos a apañar esto Vamos a intentarlo Entonces, eh... No me dice que le da nada Así que le voy a dar la... No, tienes que darle al stand Ah, joder, vale, claro Apaga por favor ese foco que no se ve en nada Ya, es verdad Pero así vas a ver menos, ¿no? Así no se ve una mierda de la foto Bueno, vamos a... A ver Ay, por dios Muy casero esto Buah, no se ve una mierda de nada Por eso no hacemos stream de esto ¿Ahí? ¿Qué se ve? ¿Qué se ve nada? Es una puta mierda Bueno, tú juega y ya... Y voy contando cositas No, si la Xbox ya está Pero tú juega esto Que esto me interesa más Eh... Your name Ah, hostia Está poniendo el nombre Vale Eh... Vamos a... Vale Y el juego que vamos a jugar hoy es a... Bueno, yo cuando quieras pinchas a otra cámara Es cuando esté puesta De verdad Si es que pedís unas... Unas producciones Yo pido cosas y aquí no se me dan Eh... Suerte que... Que estamos Bueno, pues estás... No estás... Estás a otras cosas Voy a buscarlo en Google Mientras hagáis que... Está poniéndose su nombre En un juego al que voy a borrar Ya está Y ahora... Al start Dale más fuerte que está un poco flojo Coño... Vale, pues... Esta... Eh... What the fuck? Vale, me acabo de levantar Mmm... Está guapo Está jugando... Está jugando... Está jugando el primer Zelda de su vida, eh Esto es un poco... Literalmente sí Y está jugando un Zelda de Gameboy O sea... ¿Qué opinas que esté jugando el primer Zelda de su vida? Lamentable Me acabo de despertar y acabo de preguntar a la pava que me estaba cuidando por un tal Zelda Es que tú no eres Zelda Tú eres Link Ya, ya lo sé Ah, bueno... Por lo menos llega hasta ahí O sea... Es la mayoría de la gente gaming Vale... Eh... ¿Qué se supone que tengo que hacer yo aquí? Bueno, está Ñego ya preparado Y yo voy contando Vamos a jugar al... Far Cry 3 Espérate La cámara la tienes justo delante ¿Pero es esta o es esa? No, es esa la que está... Esa que está aquí abajo Ah, esa es la que está enchufada Curiosamente hay un escudo con mi nombre Vale... Pues mira... Vamos a jugar al Far Cry 3 Espera, espera, espera... No te muevas, no te muevas No me muevo Ponla ahí Ponla ahí Ahora, ya está No sé qué estoy viendo No vale No estás viendo nada Es que no sé qué has hecho No, ya está, ya está Vale... Pues estamos... Vamos a jugar al Far Cry 3 Que... Me lo ha cedido el que ya ha dicho La misma persona Que no solo no ha cedido un juego Pero bueno... Que es Iker Que... Voy a decirlo aquí Lo compro en cierta tienda Semi nuevo Por 14,95 Que fíjate que si guarda bien las cosas mi amigo Iker Que está todavía en la etiqueta del precio ¿Qué opinas de eso Ñego? Eh... Opino que os pongáis a jugar a él Y que... Hay que dejar de hacer el... ¿Te está gustando el Zelda? No entiendo muy bien lo que hago La verdad, está curioso Eso le pasaba a la mayoría de niños que juegan este juego Ya te... Ya te daremos un buen Zelda Es que literalmente no hay... No hay... No te viene con historia de esto de... Ah vale, sí, pues tienes que hacer no sé qué Si consigo hacer ciertas ilegalidades con cierta consola Pero no lo digas en stream No Si consigo hacer un pastel ilegal Eh... Si consigo hacer un pastel ilegal Eh... Y la verdad es que no estoy leyendo el chat Dice Xavi que él está jugando al 5 Supongo que se referirá al Far Cry Está guay Y dice... Martín que... Manual ha faltado La verdad que sí La verdad que sí No, que en el juego falta el manual Que en el Far Cry 3 falta el manual Pues... Eso será tu opinión No, no, no Digo yo que voy a estar hablando de Zelda Coño, es Start al Ticket Pulsa Start Dios Eh... Solo voy a decir una cosa Far Cry 3 Que... Martín en el chat Estoy diciendo que falta el manual Es lógico También te digo Que es la misma persona Que perdió en un tutorial del... 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 Que murió en el tutorial del Hitman Pensaba que ibas a decir en el del Dark Souls Quien no haya muerto en el tutorial del Dark Souls Es Jesucristo, eh Pero como mueres en el tutorial del Hitman Que literalmente está hecho para niños Yo que sé Y yo Bueno... Empieza una historia, no? Pues vamos a darle Eh... Disco duro... Juegos... Disco duro, digo otro Si Más que no Eh... Nueva partida Vale... No he jugado a Far Cry en la existencia humana Let's go Si Pantallas de carga Porque es cuando aparece... Para mí... Y no exagero... Ssss... Uno de los mejores villanos de la historia de los videojuegos Que si no me equivoco En el último Far Cry han dicho que van a volver a salir los 3 o no se que, no? Eso he leído que iban a hacer como... No... Más que salir un poco cameitos o... Referencias o más... En plan... Far Cry siempre ha sido una saga que ha unido sagas ¿Sabes qué te quiero decir? Siempre hay referencias del 1 o del 2 Y así todo el rato Pero que en este iban a tomar esas referencias... A 3 Si Efectivamente... Es que es literalmente yo Madrid... ¿Qué digo yo? Pensando... La Xbox 360 salió en 2005... ¿El Far Cry 3 salió ahí? Ah... Te lo mire... O... 2010 diría... Para 2010 los gráficos están muy bien, eh? Opino... Me lo puedo decir ahora mismo... 2012... Mira... Yo creo que los gráficos para el año que se están muy bien... Si, no... Far Cry 3 siempre ha sido un juego con unos gráficos excelentes... Y yo creo que... Si no me equivoco... Porque tampoco he jugado a todos todos los Far Cry... Diría que Far Cry 3 es el mejor... Soltar de aviones... Volar... Como pájaros... Me gusta este teléfono... Este es un buen teléfono... Menuda locura... Mírale... Bonito teléfono... Un teléfono muy bueno... Bueno... ¿Qué tenemos aquí? Grant... Y Jason... De California... Bueno... Espero que vuestros papis os quieran mucho... Porque sois dos franquitos con pinta de muy caros... Y eso es bueno... Porque me gustan las cosas caras... Perdona... ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Quieres que te raje el cuello como hice con tu amigo? ¡Uh! ¡Calla la puta boca! ¡Uh! ¡Vale! ¡Hace 18, eh! Tomo... ¡Mírame! ¡Mírame a los putos ojos! ¡Eh! ¡Cabrón! ¡Mírame a los ojos! Eres mi putita... Toma... Yo mando en este puto reino... ¡Calla de una puta vez! Literalmente yo cuando hay un hijo le pido... Le pido que ponga un cable más... ¡Ja, ja, ja! Eres mi putita... Yo mando en este reino... ¿Cómo te rías ahí arriba? ¿Ya no te diviertes? ¿No te gusta mi espectáculo? Verás... Ahí arriba... Creí que... Que tienes una oportunidad... ...el puto cielo... Pensabas que tenías el dedo en el gatillo... Pero hermano... Aquí abajo... Es un peinado diferente... Lo único... Pero bueno... Aquí abajo... Ponte una a mi canal... Si es algún día... No, gracias... Te has dado contra el suelo... ¡Qué mal rollo darse este pavo! Voy a relajarme... Me has empezado... ¡Mua! Y el duro de tu hermano... Nos vamos a... ¡Se vienen cositas al canal! Deja de asustar a los re... Ve a ocuparte de los que ya no sirven... Espero que seáis dos pedazos de mierda más entretenidos que vuestros amigos... ¡Chao! Bueno... ¡Adiós! ¡Sois un puto coñazo! Bien... Buenas tardes... Somos hermanos... Buenas tardes... Empieza el juego y estoy arrestado... Empezamos bien... Bueno... ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Bueno... ¡Helicóptero! Bien... Mi hermano es un Navy Shield... Se ha quitado eso como si fuese... ...un tequilla... ¡Helicóptero puta! Y no lo están viendo para nada... Un poco de ficción de gameplay... Por favor... ¿Estás bien? Creo que no... Encontremos a los demás... Pues no... Empezamos por siempre... Estoy en ello... Llama al guardia... Al guardia... Hazlo... ¡Eh! ¡Aquí! Uy... Si puedes hablar... ¡Eh! A ver si os calláis... ¡Toma! ¡Toma! ¿Cómo lo ha matado tan fácil? Se ha ahogao contra un bambú, tío... Ah... Ahora entiendo... A ver... Al suelo, crack... Venga... A rodar por ahí... Ha levantado polvo... Ya la gente se queja... Menos que con el túm... ¡Olé! Hola, carajo... Bueno... ¡Oh! Hola... Vale... Ah, hola... Tienes que seguir a ese señor... Acércoles para agachar... Si vas agachado... Vas más lento... Así que... Estás bien... Tú pegadito a él... Que si no... Estoy bien... Ahí... Ya sé que yendo agachado voy más lento... Pero digo yo que... Ahí está... Lo hace tu ruido... Eso es... Sí, pero va muy lento... Y ese señor va muy rápido... Vale... Titi... 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 Ay, ya estoy... Bien... ¿Te has dado cuenta... Que antiguamente... Te ponían el simbolito para gilipollas... De... Estás agachado... Claro... Sí, sí, sí... No se si... En el Horizon creo que también lo pone... Pues me pasa en una gilipollas... Agachate... ¡Qué agachado! Y te vuelvas a agachar... Agachate más, cabía... ¿Le he dado? Te está viendo el perro Escapa tu hermano Te ha hecho quieto hace media hora ¿Por qué te están viendo los perros? Pero agáchate ¿Se ha levantado solo? Que te está viendo, que no mires para allí Hostia, colega No tenéis para curar No, ya no Tienes que ir mirando todo el rato a tu hermano y agachado Y si se te va muy rápido Te levantas, le alcanzas y te vuelves a agachar rápido ¿Pero me estás diciendo literal que esto es estilo escondite de Si no te veo no me ves? No ¿Tú no has visto unas marquitas que te señalan eso? Sí, claro ¿Quién te está viendo? Ya lo sé Pues si te agachas mucho se te baja un poco ¿Pero cómo te agachas mucho? No, con la vez y te agachas Si vas agachado, te agachado Ahí, mira Vale Y ahora se me pira pues hago Tú no giras a la cámara Tú, follow el brother Vale Que parece que sabe lo que hace Parece al menos Follow el brother Hermoso, follow el brother Ahí está ¿Crobante? Yo le miro, eh Uy, un cerdo ¿Ves? Si vas agachado y te vas girando Te detectan menos Que si vas de pie y te vas girando Agáchate Estoy agachado Estás agachado, muy bien Líguele Cuidado con la piedra Estoy quieto Ahí estoy a todos Tú sigue Vale A la derecha ahí hay gente ¿Vale? Vale Tú, lo que tienes que hacer es Seguir sus pasos literalmente Te van a ver, eh Ahí está Pues no me han visto Pues pensaba que te veían Igual es porque tenías Y las veces Vale, ahora pilla cosas Copiar algo Sí Sí X para entrar al clúor Ah, mantén, mantén Ah, que la X es No, esto no es el FIFA Esto es la play Coño, muchas mierdas Joder Vale Lo he pillado todo, bro Agáchate Avanzamos Cuidado con las gallinas Esto es como el celda No me digas eso Es que no Espera, espera Estoy quieto Tengo que lanzar una piedra al pavo Vale, eh Tira una piedra Para distraer ¿Dónde? Ahí Ahí tengo que tirar una piedra Para distraer Ah, en los nuevos animales Vale ¿Dónde está? Vale, ahí está Estoy quieto Vale, ha funcionado Vámonos Dale, lléguele Cuidado Creo que ahora voy a un goce rápido Mierda, tío Muy bien Lo ha hecho solo Es verdad Ya decía yo Es verdad Está gracioso Bien Joder, de los Navisils, eh, literal Literal Dos Navisils O sea, le acabo de clavar un cuchillo al otro pavo del cuello Y tan tranquilo Ves, alo Truan ¿Quién es? So gay So smoo gay Ya, ya, ya Escala, escala Tienes que levantarte ¿Cómo cojones? ¿Estás subiendo ya? No tengo que dar nada Agáchate Subes Salta Estoy saltando Pero Ahí Ya no te agachas Hostia puta Has perdido al hermano Que se te dio para la cuinga Tengo que meterme por los arbustos No son arbustos Son plantitas De la risa Tengo que tirar una piedra para allí No, espera Mira Vale, pero espera Porque no tenías que hacerlo todavía Eh, tengo que lanzar Ahí, exactamente Te lo dice O sea, me está diciendo que tengo que reventar No entiendo Ah, vale Tienes que tirar ahí para distraer Y tiras al fondo Ahora Vale Tú síguele Yo sigo yo de eso O estás en el tutorial Y te estás poniendo nervioso, eh Mejate ya a mitad de partida Estoy muy tenso Yo estoy andando Yo estoy andando Yo sigo andando Tú siga más Yo solo le voy a hacer Hombre, deberías seguir al Navy Sil Hostia Ay, no me ven Parate ¿Qué le van a hacer a este? Parate No, no, no Vale ¿A ese? Buah, ya verás Pasamos por debajo Cosas bonitas Sí, me lo dudo No, por favor Tiro Cambia espacio Creo que acaban de pegar los tiros Sí Ya está, ya está Ya estoy Ya estoy Tranquilito Tranquilísimo Sigue, sigue Sigue El Navy Sil Sabe lo que hace Vamos con el Navy Sil ¡Eh! Has encontrado el primer punto ¡Eh! ¿Dónde estamos? Nunca debes ser yo solo Le prometí a papá que cuidaría de los dos Interesante Papi ¿Qué? Lo encontraremos Liberaremos a los demás Y volveremos a casa ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás seguro de eso? Parate ¿Qué? Mantén Manténla Que se desagre de hermano No, no Le estoy aguantando Una hemorragia estructural Rápido Íñigo 25 centímetros De vinopaseína ¿De vinopadol? ¿A eso? Lo que sea Eso me gusta No, no respeto Te daré 30 segundos Y si está con la nota ¿Yo que tú? ¿Estás sordo? ¡Te he dicho que te largues! ¡Señera de mierda! ¡Corre! 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 ¡No te agaches! ¡No estoy agachado! ¡Corre! 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 ¡Joder! ¡Bro, bro, 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 bro! Al punto amarillo ¡Corre! ¡Estoy corriendo! ¡Buah! ¡Qué mierda hay en tienen! ¡Al suelo! ¡Joder! ¡Qué hay en de mierda tienen! ¿Me siguen corriendo? ¡Ey! ¿Cómo voy a correr? ¡Se me acabo de estampar! Me acabo de correr más ¡Joder! ¡Está gracioso! ¡Corre! 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 ¡Joder, bro! ¡Guau, guau! ¡Aaaaaa! ¡Corre del juego! ¡Corre del juego! ¡Ah! Vale, 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 vale No, no, tiros No lo tomas, tiros ¡Tiro para abajo! ¡Tiro para abajo! ¡Pero salta! ¿Sabes que un salgo de botones a la fe? ¿A qué quiero saltar? ¡Porque va más rápido! ¡Pues mira, me acabo de estampar! ¡Pero cuando estés en una esto! ¡Ahí no saltes! ¡Por ejemplo! ¡Aaah! ¡Mira el chat! ¡Por, por, 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 por! ¡Eos perros se inocenan! ¡Ah! ¡Ah! Estoy manteniendo la Y, estoy manteniendo la Y ¡Tú! ¡Corre! ¡Aváchate! ¿Alguien salgo? ¡Ran, ran, asfastas y un plan! Vale, sí ¡Decentivamente! ¡Corre! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Machaca! ¡Estoy reventando! ¡Estoy reventando! ¡Toma! ¡Encuéntrate esto! ¡Cógeme el cuchillo! ¿Creo que podías? ¡Cógelo! ¡No, no puedes! ¡No, es verdad! ¡Corre! ¡Cuidado con ese mando, eh! En serio Me cago en mi vida Me cago en mi vida Me cago en mi vida ¿Cómo que cosa? No, 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 no ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No te cures! ¡Mierda! Vale, vale ¡Mierda! ¡Mierda! No, no, no Esta cinemática tiene que pasar Sé que tiene que pasar ¡Sube! ¡Ah, pues no! Pues no subas Pues no subas ¡Crack! Ubisoft Ubisoft presenta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, bro? El Far Cry ¿Qué es esto? El Llorando Lejos Llorando Lejos El Videojuego 3 Una producción De Ubisoft Monreal Que está en Canadá ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola, la geografía! ¡Eh! Far Cry 3 Far Cry 3 ¡Sorto todo ahora! No Negar egin lusean Iru Negar egin lusean Iru Negar luseena Negar luseena Iru No irugarena Iru ¡Qué tontos que somos! La traducción Una de tantas sedes que tienen Efectivamente Esto es impresionante De aquí vamos a sacar clics Para la suerte de YouTube Te lo aseguro Madre mía En fin Tú Cuidado con el mando Que me ha dicho el dueño De esta consola Que está un poco de jodido Oh Así que No te emociones tanto Estoy bien lo de mí Que no me apetece comprar A ese señor Un mando de XOZ Bien Me parece lógico Follow the lead Follow the lead Ey Ey Walfi nos ha hecho un raid de 9 Esto me suena Walfi Gracias por el raid Gracias ¿Dónde estoy? ¿Where am I? Pues I don't know ¡Eh! ¡Negro! Urrune con el garra Y lugar No Urrune con el garra Hola David Bueno No del todo Tienes el brazo insensibilizado Pues 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 sí Cosas traería Pero me ha hecho un tatu Me recuerda Me recuerda a alguien Y no sé a quién Te lo juro Siempre que me recuerda Este pago Me recuerda a alguien Y no sé a quién Os dejo la tropia por aquí Gracias Gracias Walfi Hostia Esta escena bro Es que esta escena El principio Luego el juego Está bien Pero Está bien O sea es un juegazo No 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 Literalmente Tienes derecho a quitarme la vida Pero yo también te quitaré la tuya Hola soy Denis ¿Qué tal? La bab La garza El tiburón Y la araña Y yo tengo un tatu Señor Literalmente Es un tatu Que me dice borracho Y puesto de lsd En una isla desierta Pagada por mis padres ¿Tú crees que yo soy un guerrero Hijo puta? Como luego me digas Que en la resolución De la historia El hermano no está muerto Yo ya me voy O sea Siempre hago un tiro En el cuello Ya What the fuck ¿Por qué parece que está Jugando al jazz dance? Es un yo-yo ¿Cómo he llegado aquí? Pues Tepe 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 Mi pueblo en verano Mi pueblo en verano Be light Aldeas Pokémon ¿Qué vas a hacer como los políticos Malas buenas noticias? Bueno, espérate La isla La isla Llama a los más fuertes Me llamó a mí Sus habitantes Tampoco cotalla Me aceptaron Y ahora soy miembro de su trigo Esto es lo que la gente Esto es lo que la gente se flipa Cuando va a un paintball O a una escape room Se flipa Sí, ¿no? Es decir Señor, estás en una isla desierta Comandada por piratas No en perdidos 5 Ah, ahora me regala pasta ¿Qué coño voy a salvar? Si está muerto ¿Cómo decís en América? There is always a first time Si nos va un niño ¿Dónde vas? Se va Nos quedamos sin producción, chavales Sí Eh, pues ahora A comprar armas No se oye Titi, titi, titi Eh Cruza el río ya, ¿no? Ya sé, ya está Compró una pistola 1911 Vale Eh Hola A ver, la X, hijo mío Ya, que siempre me equivoco, coño Comprar Pues La única que puedes Básicamente Eh, pues la compramos Sí, efectivamente A firmar compras Ya está Ahora sal Así es una ranura Arriba La única que puedo Ya está No Tienes que darle aquí Paz, mira Eh No, ya has tomado Ya está asignada, vale Ya me sacan y me has asignado Ok Ya está Vale, gracias Ya está, tengo una pipa Y ahora voy más rápido Yo creo que Sí, porque este no es un edisil Este es un flipado de la vida Eh Me dice que tengo un nuevo tutorial Armas gratis Uh Uh Eso es lo que acabas de hacer A ver, quizás Tipo, es para volver a hacer el tutorial Ah Unas torres por esto Que tengo que reventar o algo Sí Sí Tienes que ir a Ahora este Ahora vas a aprender un poco a disparar Yo, es que Es que nunca he disparado un arma Olso yo Habiendo jugado durante cuatro años FPS Vale, tienes que ir para arriba Ah, en plan paso de él Un poco sí La venta suda O sea, tienes que ir arriba Corre, 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 corre ¡Ey! No, pero quítate el arma ¿Cómo me he quitado el arma? ¿Cómo he quitado el arma? Eh, ¿cómo era, tío? ¿Para qué quiero quitarme el arma? Porque no te interesa ir con ella Para, quiero que vas más lento Vale Al suelo No, esta no es Como era, hostia Eh No, esta era apuntar Esta era munición Coño ¿Cómo se ha quitado el arma? Eh Como el personaje demuestra La misma seguridad Que cuando ha tenido un cuchillo en la mano Todos por jodidos Ya, real No puedo quitarme el arma Si podías quitarte el arma, tío ¿Alguien sabe cómo se quita el arma? No, esta es otra cosa Esta es la cámara Buah, la cámara de Far Cry Y recursos también Estamos muy jodidos O sea, el de Balan Lo puedo asegurar No, o sea, más lento nomás Puedes sprintar igual Eso debe ser la torre de radio Vale Pues no se puede Ese atajo Toma Tuve el eje que tiene que jugar Vale Pues acabamos de llegar Por lo visto ¿Puedo entrar por aquí? Sí, a las escaleras ¿Qué cojones? ¿Estás en una isla? Eh, estás diciendo que por si no te voy a llegar a estar y voy a tener que pagar un tiro a alguien ¿No? Sí, no, sí Por si no, entonces Ahora habrá que subir Efectivamente hay que subir Sorpresa Estoy subiendo la torre y para nada A ver que subir Vale Tienes que cruzar Ahí ¿Voy a caer? No me voy a caer No, no, no te caes Tú, ese tutorial Me queda un poco de brío No miras abajo Eh Vamos Pero que no tienes que ir por aquí Tienes que ir para adelante Ah Coño Estoy pensando en los atajos No, no, no puedes No hay atajos para los aquí No No, creo que sí puedes agacharte y entrar Pero no me acuerdo muy bien Esto es una red, ¿vale? Podemos pasar por encima Subimos Tienes que subir hasta arriba del todo Ya, ya, ya Pues sale Para arribita, chavales Sube a lo alto Creo que ya está Sí Se me acaba de correr ¡Eh! ¿Qué es esto? Mantén X X es Cada ladero, toma ya Presión de su fusil Vale, tienes que desactivar eso Mantén X valiente Vale Eh Vale Vale Vuestro parto Y esto pues lo quito, por ejemplo Y esto también Y esto pues también Ya está, desactivado Vale, al suero Estás quedado sin radio La iglesia Bueno ¿Esto qué es? ¿Las zonas conectadas por radio? Sí, las zonas que desactivas Completo, todo es radio activada Perfecto Ahora Las tirolina Eh Es... No Ahí Usar tirolina ¡Al suelo! ¡Olé! Sí, es que básicamente luego yo digo tener que bajar otra vez todo eso Vaya mierda ¡Olé! Hemos llegado Divertido, ¿eh? Ya está Loco Bien Enseñame el mapa Mapita Mapita como Dora la exploradora A ver el mapa No A XD ¿Lo ves? Gracias a la torre ahora ves todo lo que te interesa ¿Sabes? Ah, no ¿Entiendes? Aventuras La isla Armas gratis Como tú, Jason Los vendedores son de fuera ¿Ahora tengo armas gratis? Sí Y te recompensarán con armas cada vez que liberes una de ellas Ah, a mí mismo entiendo ¿Me pasas la riño, porfa? Es el orden natural de las cosas Depende ¿De qué? Y elige tu terreno de casa Según cómo se mire Te he dicho porfa y llevo así una camiseta de mi cumpleaños Me parece precioso ¿Te enseñó a fracasar? El 7 de septiembre El 7 de septiembre Entendido ¿Es tu aniversario? Efectivamente Te llevas en esa broma desde que tenía 5 años Ander X para poner un marcador ¿Qué te crees original para hacerme esa broma? Si mezclas plantas crearás medicinas o otra cosa también Sí Te puedes fumar un porrito en este juego Está gracioso Sí, sí Yo voy a ir Pero que primero voy a coger las armas gratis Lo he puesto en el clarísimo A tus instintos Cerramos el mapa Que sí, que sí Que yo voy a ir Pero que primero voy a coger más gratis Lo he puesto en el clarísimo A ver dónde estaba la tienda de armas Estaba la tienda de armas Es la que has estado antes Aquí, sí Donde la vieja Aquí No, pues no tiene esto, ¿eh? Puedes marcar Ponte en la tienda de armas La he marcado con el cuadrado Bueno, con la X Sí, ya está marcada Ya está, pues entonces salta del mapa Vale Salta del mapa La zona de esta estaba aquí Que es el objetivo tal cual Vale Eh, la tienda de armas estaba Pues si para allí está el marcador Tiene que estar Para allí ¿Pero dónde has marcado tú, entonces? Tiene la armas ¿Dónde está la tienda de armas? Pues si la has marcado en el mapa No La he desmarcado ahora Pues marcará La marcamos Ahí, con el cuadrado Vale, ahí Vale, vámonos Ti, 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 ti Quiero armas gratis Miñigo, ¿quedan patatuelas? Sí Voy a levantarme por ellos No, 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 no Gracias Ti, 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 ti Dame armas gratis Perra Dime cosas gratis Señora, dame cosas gratis Gracias Pistolas Esta que es gratis No sé si son los accesorios Puedes quitártela Y para aquí para de arriba O sustituirla Solo puedo sustituirla Vale, claro Sí, pero hay una cosa Es que creo que tengo No, no No Me daban algo gratis Es la escopeta, creo No Son las asapago Rifles de asalto Este me lo dan gratis Este Equipar Solo tengo una ranula Me cago en mi vida Y creo que ya está Creo que ya no hay nada más gratis Estos son de pagar los dos Munición Sí Eso sí Inmunizado Ah, no, no tiene gratis No Me has conseguido una caja Pensaba que también se tenían gratis Recargar el inventario por 25 Supongo que sí Vale Mina más uno Ah, no, vale Joder Una mina, ¿no? Te dan descuento Eso sí Eh... Balas de pistola Subfusil Lo que me han dado es un rifle de asalto O sea, habrá que pillar, digo yo ¿Cuánta apuesta tengo? Pero no tienes hueco No, lo suficiente No te has pillado ¿Cómo no? Míralo Ah, sí lo has equipado Pero en qué ranura En esta Es la única que tengo Ah, entonces no te has equipado la pistola Vale A la ligera que te queda media hora Ah, run, voy, run Pues vamos a correr para allí Venga Al suelo Te queda media hora Cuando de gente le quedan Buah Pues básicamente así Ya a mi ritmo más Ole Speedrun, guys Que speedrun El otro día ¡Ey! Puedes cargártelo, eh Bro, le he disparado Pero ha disparado Bro Mira, eh El de los cinco años de FPS Si le he reventado Si le he dado Ah, fuck Este ha jugado siempre En modo fácil Si, al que lo dice yo también Es una estafa De jugador de FPS No, no, no Yo, yo soy muy joven Ya en mi bebé Y se me ha ido Y me voy a jugar 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 Un jabalí O lo que sea eso No, eso es jabalí Tenía No, yo, pero ¿Qué coño? Es un ñu Corra Estoy corriendo Te quedan 100 metros ¿Qué tengo que hacer ahora? Llegar hasta allí Ah, bien ¿Me van a intentar pegar un tiro? No Tienes que recolectar Putas plantas Oh, guay Para hacerme mis Cositas Las plantas están en el mapa Ah Vale Y cuando la veas Al cuadrado tuyo Sí, es que Es que A mí es cuadrado Vale Otra verde aquí Aquí Vale Ya está Dos verdes Vale Allí hay azul Cuidado el río No No, me refiero De que vayas Que está bien Porque las azules Son de río Ah ¿Dónde? Tienes que verlo Puedes bucear, eh Este juego Se inventó No se inventó Pero fue como Muy notorio El sistema de buceo Vale Al suelo Eso que te digo Aquí cuida No, pero hojas azules Ya tienes, eh Ah, no necesito Más que una vale Vale No Tiki, tiki Vale, un rojo Lo que digo Es que cuidado Pues mira Es el mapa grande Ah, bien Me viene muy bien Para ti Vale, pero tienes que hacer Aumentar Creo que podías mirarlo No puedo aumentar más No te das nada F Pues hay que buscar rojas A ver, tengo Ah, tu izquierda Pires de jabalí Sí Eh Como consejo Al jabalí Cárgatelo Con el cuchillo Si pulsas Con cuidado, eh Vale, vale Acaba de ver una roja Sí, es lo que te decía yo antes Si vas con el cuchillo En plan agachadito Creo que ya tengo bastantes plantas Vale Y ahora está El jabalí Sí, el jabalí Otro Te acercas como es Un poquito de visión No puedo ver Otro jabalí Por ahí A mí me acuerdo Que cuando me lo pasé Por primera vez No me acuerdo En qué consola O dónde El segundo jabalí Me costó la vez más No, no, tú Por ahí no, eh Tiene que estar por arriba ¿Por arriba? Sí, me refiero De cerca del río No suelen Aparecer Y te has alejado Mucho de la zona Vale Por aquí A ver si lo vemos En carretera Lo dudo Sí suelen aparecer, eh ¿En carretera también? Sí, pero Tan, tan, tan Arriba no Ah, aquí también Hay hojas Así que Puede que haya No puedo Speedrunner Si no veo Dónde están los bichos Jabalí Jabalí ¿Dónde está? ¿Pero eso es una misión De verdad O estás campeando? No, es una misión De verdad Tienes que capturar Un jabalí Bro, what the fuck Hay un jabalí Solo que el segundo Cuesta un huevo Creo que paso Del buchillo Ah, míralo Pero Puedes acercarte a él, eh Que te ha agachado Corre Ahí Desde ahí ya le puedes dar No Él quiere hacerlo con el cuchillo Mira, ahora Tendrás más Porque es un cuchillo Dámelo 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 Ahora De vuelta a la aldea Eh, de vuelta Allí Ah, corre Eh, puedes usar Viaje rápido A viaje rápido No, mira Coño Vale, ahí Me vas a las Barritas Ahí Y ahora Viaje rápido Oh, TP Se puede hacer TP Esa, vale Buen gameplay Mejor persona Se puede hacer TP Esa, vale Hagamos TP Cuando hay TP Ya no hay Habla con Denis Pues Esto que es Es tu Taquilla Que hay aquí Ah, vale Vale, ok Ok Eh, cosas, cosas, cosas Y Aspiramos Has aprendido a salir la puerta Si Ahora busca al Denis Vale, vámonos Hola Denis Buenas tardes Hasta aquí Hola pibe Momento de cinemática Momento de cinemática ¿Por qué tengo las ligeras sensaciones de que van a venir chavales pegando los tiros? Yo te enseñaré Ah, pues no Ey Usaremos para crear algunas jeringuillas Mmm Jeringuillas La vacuna, Íñigo Esta es moderna, ¿no? Eh Ojo, Joder Tienes dos Aquí das uno Ja, ja Vale Ya está Encontrarás plantas mucho más potentes Mucho más potentes Plantas potentes A mí me vacunan mañana, tú Los animales que mataste Para poder llevar más cosas Al hombre misterioso ¿Cuándo es la segunda? ¿Cuándo es la segunda? El día dos Objetos saqueados y jeringuillas Sí Vale, pues ese día te doy los cables y no me ha llegado la play antes Ok Son el símbolo de que eres especial Ah De que tienes el alma de un guerrero Aquí haciendo la planning En directo la planning Te mostraré Ya que estamos, déjame luego el lector de CDs Bueno, grabador de CDs, mejor dicho Ah, habilidades Que tengo que meter al horno un pastel de la play 1 Qué rico Antes de reír para calentar una lana y dejas ver tatuaje No, coño Ah, puedo aprender esto Para matar si necesitas un montón de enemigos por la espalda Obtendrás por tres Experiencia con cada baja Y mientras corres por este Tienes otro por el suelo ¿Me puedo pillar los dos? Este creo que lo tengo Este y este Ah, no Este ya lo tengo Tienes dos de disponible Este ya lo tengo Y este lo puedo aprender Sí Ah, no, que lo tengo Sí Taca, taca Elige otra, pues Eh, deslizarse por el suelo, obviamente Lo has hecho bien, Jason Esta puta mía Tatuajes gratis Oh, me llaman Alguien me llama Oye, Felipe Vamos hacia el puesto de cerca de Amanaki Tenemos una de las mexicanas Ven, ya verás qué fiesta Pero qué coño Lisa Hostias Que tu amiga estaba vivo Hostias La Lisa Simpson Han llamado a un compa suyo Y en verdad soy yo Eh Hay que subirse Hay que subirse Vamos Voy a tener que pegar tiros, ¿verdad? Voy a tener que pegar tiros, ¿verdad? Voy a tener que pegar tiros Go to go fast ¿Qué es ese puesto al que han llevado a Lisa? ¿Por qué este? Eh Los puestos son como fortalezas Es que Vamos, 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 vamos Los piratas de Bass los usan para controlar la zona de alrededor Yo quería conducir Lo quería conducir Yo, joder, si yo, bueno Bueno, porque ya te quedan El tiempo de consola es Que te pone Aita Íñigo Se está acabando Pero Tienes que hacer los deberes Pero Eh, eh Pero Va muy lento, acelera Es una selva Tranqui Fruta del paisaje La naturaleza Eso del paisaje En la naturaleza Estoy persiguiendo un coche Como ese Ah, que son compas Vale, vale No estoy diciendo nada Es Milhouse El videojuego Milhouse Milhouse El videojuego Tiene que ayudar a Lisa Todos somos iguales Ah La diferencia está en quienes no actúan Slow run Slow run Efective wonder Hay que bajarse Vale Yo también fui un forastero aquí No estás solo, amigo mío Te esperaré ¿Qué tengo que hacer aquí? Hola, hermano ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí? Sube otra camioneta Ah, debe subirme a esta Que no A ver Que eso es lo que Ahora es lo que te pone ahora Si te pone un tic Es que está hecho ya Tienen todos los piratas del puesto Vale Eh, ¿de dónde? ¿De qué puesto? Pues busca Posiblemente sea allí Venga Eh Me acabo de marcar una cosa Voy a marcar Tanto No, es que no he tocado un arma Es que Y ahora No le importa Entra aquí Bro, no veo a nadie Ah, sí, sí que veo a alguien Lo que no es sin pegar tiros ya Yo, tú no haría Ya, también Ah, no, es verdad Que estoy en dificultad realista Si No has aprendido una habilidad Para cargarte a gente por detrás Sí, pero es que hay muchos O sea, me van a ver igual Are you sure about that? Are you sure? Bueno, aquí hay una Ahí hay otra Y no tienes una habilidad De arrastrar por el suelo Para distraer La gente Sí, se llama piedra ¿Qué onda la U? ¿Cómo dan los subs? No puedes ¿Vale, ya no pueden? Poder, pueden ¿Ah, sí? Sí ¿Cómo se dan los subs en Twitch? Eh, básicamente le das a regalar Eh... Le das a suscribir y luego le das a... Cuando te vas a dar a suscribirte Y cuando estás en suscribirte Luego le das a regalar Buah, qué miedo me da esta mierda Deja de mirar el chat Y juega Joder, que no sé qué hacer Pero si te lo estoy diciendo Que tires piedras y matas gente He tirado piedras Para allí Pues mata Vamos a ir para atrás Vamos a ir para atrás Es que míralo Joder, hijo de mi vida Tú palos No, lo que pasa es que esto es de mi contrarresta Si no me meto a pegar tiros Y ya está Me la sugo ¡Yo te he jugado a la PPPS! ¡No puedo hacer! No Por tonto ¿Por tonto? Mira Corre ¿Qué? Hola ¿Dónde coño está esta gente? ¡Muy basto! En fin Al suelo Se murió Yo no sé cómo hacerlo con sigilo Es que ha jugado al mejor Far Cry Ahí lo tienes Es que ha manqueado al mejor Far Cry Mejor dicho Yo sé jugar a PPPS Yo sé hacer cosas zutre No sé jugar un juego Si no hace pum pum Mi modo fácil Si no hace pum pum Mi modo easy Yo no sé jugar Se acaba de revelar Tu mentira más absoluta No coño Yo juego multiplayer Es cuando Inigo Desvela Que no tiene un juego de Nintendo Que los tiene todo de Switch ¿Cómo? Volve a decir más frases No Si Lo he hecho a propósito De mi vida A ver si estás atento Me gusta que estés atento de verdad Claro que estoy atento Eliminar Puedo cambiar ¿no? No Si Saquea, saquea Pero creo que no No se la quitas Creo No, 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 no Si se la vamos a quitar Si te pones delante de él Ya no queda otra El perro Eh Tacma, fachas Esto no No lo sé Son píxeles Coño Eh, no tengo 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 ¿Cómo que no tengo? ¿Bro? No has comprado Has gastado Coge el arma del otro Mira el chat Mira el chat Que esta es buena Deja nada Es un juego del 2012 Ya, sí Joder Joder Tío Ocho añitos tenías Terrible Y cuando salió la consola 1 Buah Es que estoy de las gordas Eh, ¿vuelvo a tener balas o ya no? Ahora lo ves Pues no tendré balas y me cagaré en mi vida Porque esto es dificultad realista Y no me puedo pasar ni una misión Sangre cargando arma Correr cosas No tengo balas Sí, tienes ¿Dónde? Las de recarga normal Ah Pero ¿sabes qué? Puedes coger el arma del otro Sí Pues lo que tienes que hacer es descargarle un sigilo ¿Para qué te deslizas tanto? Es que no sabes jugar en un juego normal No, lo que hago es correr Y luego me agacho Y como me agacho al tirón Pues se desliza Porque te estás moviendo mientras te agachas Mira, ahora vas Te agachas Y le das a la X No, joder Que la X no es eso Ahora te agachas Te alejas Para que no te vea Y te vas moviendo Y tirando piedrecitas De vez en cuando Para entrar Aquí hay dos ¿Cuántas piedras tengo? Infinitas Ahí hay dos ¿Vale? Pues vamos a ver Por aquí A ver si me da otra Queremos ver acción Ya Y yo quiero que no me maten No vais a ver nada ¿Esos son tus padres? ¿En serio? Sí O sea Tus padres están A ver Están fomentando el menor A que pegue tiros ¿Qué es esto? Sí En fin Sí, porque saben que me gusta Madre mía También te digo Que si tus padres Se están aburriendo Viendo este stream Aquí hay un problema ¿Eh? ¿Has tirado una granada Que no le he dado a nada? He tirado una piedra Ah, he tirado una piedra Se supone que la he usado Para extraer Pero todavía no sabe Cómo se funciona El mecanismo de sigilo Nada Menos el giro todavía Nada, nada ¡Lisa! ¡Estoy aquí! ¡Lisa! ¡Lisa! Llega muerta 35 tiros más tarde Y te expones en medio Pero quítate de ahí ¿Quién coño me dispara? Vale, cúrate, cúrate, cúrate ¡Pues el de la derecha! ¡Cúrate! ¿Por qué hay alguien en la derecha Si en la derecha vengo yo? ¿Por qué la gente te persigue En una vida real? ¡Joder! Voy a empezar a narrar esta partida Con el micrófono bueno Porque de verdad Producción se está aburriendo Eso para los que me dijeron Que pusiese la dificultad más jodida Venga, a ver Hay transformado No, no, tanto FPS y tanta cosa Pon la cámara genérica Tanto FPS y tanta cosa que Mira, me agacho Y no me deslizo Coño, sal Estate corriendo y agáchate Pero porque eso es otra cosa Pues eso, yo lo que hago es correr Y luego agacharme Eso, eso hago yo Pero no tienes que correr Vamos a llegar más rápido Se llama sigilo por algo Tienes que ir en silencio Yo que lo que busco es ir rápido A todas partes No hay que ir rápido Hay que ir en silencio Para eso metas el Hitman Hostia, tú Al primero lo tienes aquí Y si esto lo puedes matar al sigilo Ah, no Se pira Porque ha estado mucho Quizás No, ¿cómo he pateado la piedra? Que no me acuerdo Con la flecha derecha Vienes, pana Ponerle a jugar al Doom No, no sobrevive Deberíamos Igual el invitado De la semana que viene Te lo trae Uy ¿Quién viene la semana que viene? Ah, es una sorpresa ¿Dónde suena? Pues aquí Aquí Deja de ver Venga Seas quien seas Se ve el de la derecha Eso, tú chill Se ha pinchado El perrito Joder Medio cargador Medio cargador Para el perrito Y ahora se pone Al suelo No sé que me ha visto La verdad Creo que Si han matado al primero Y en el perro Sí o sí No, es que te han visto De los tres No, me han visto luego Cuando han matado al primero No Porque el otro lo ha ocultado Sí, pero luego Te has metido en marcha atrás Hacia Claro Es cuando ha llegado el perro Entonces creo que Si el perro viene Es cuando se percata Pasa que te has metido Hacia el centro O sea Para cambiar el arma Hacia el centro De la zona También Pues así te ve El que está en la otra punta Ahí hay un coche Está gracioso Cogerlo Y atropellarlos A todos ¿A quién se desliza ahora? Si lo tenemos De los cojones Es por eso Yo también No, Lisa está muerta Desde hace 15 años ¿Dónde coño Está el pavo? Venga Os quedan dos minutos Lisa Estoy aquí Bueno, un poquito más Ale 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 Perrito Ah no Perrito no Venga al suelo Crack Hostia Aldebaran viene fuerte Si vuestra supervivencia Dependiera de la destreza Que demostráis Mejor buscad a alguien Que os proteja No, si, si Estoy de acuerdo Estoy completamente de acuerdo Es que en otro Voy a negar Por algo Gaisca No se ha independizado Y todavía le queda ¿Pero qué tiene que ver? ¿No tengo que disparar Para independizar? Uy, que no ¿A qué sí? ¿A qué tengo que disparar? ¿A la siguiente Para que no me cobre? Venga Aitor haciendo correr Al pavo Aitor no le quiere dar Aitor le quiere hacer correr Es que la putada Es que no tengo Creo que te has quedado Sin geniquillas Sí Ha matado a una ¡Ey! La ha reventado la vida Eh, eso ya no depende De mí, ¿eh? Perdona que te diga Si los demás Son tontos Y por cosas así Inventaron elísimo Díselo a Dark Souls Hala Un último intento Venga ¿Qué es probar tú? Distapán No Venga, ven No Bane a ese que está hablando Que me cae mal ya No, hombre Al de Varane no lo vamos a banear Baneale No, al de Varane no, hombre Baneale ¿Qué te ha parecido SudaMV? Venga, es que A mí me ha encantado Ya lo vi en la búsqueda Y ya lo he revisto otra vez O sea, me ha encantado No sé No sé cuántos animes mezcla Pero XD O sea Nivel de curro muy vasto Porque además Si no me equivoco Hay cosas que están alteradas En los propios animes Sí, está ahí Sí, está ahí Sí, está ahí Al suelo, crack Venga Hasta mañana Cambia, cambia Cambia el arma Cámbiaselo Aquí hay un cuerpo También el perrito Ya está listo Está listo Literalmente Venga Venga Aitor motivado Aitor motivates Venga 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 Más flipados Ale Pues hasta aquí el tema ¿Me dejas intentar entrar a saco? No Porfa Hasta aquí el tema Porfa Déjale uno al chaval Porfa Que nos hemos tirado 45 minutos de problemas técnicos Eso no es cierto El archivo .org Pues Sí, eso es lo que me decía Íñigo Eso es lo que me dijo Íñigo Déjame intentar entrar a saco Déjame intentar entrar a saco Venga Una, ¿eh? Venga Chavales Vamos a hacer eso Vamos a entrar Por donde estaba el pavo antes Le asesinamos en silencio Y entramos a saco No asesinéis a la gente Por favor Efectivamente Vosotros no Yo sí Vale, venimos por aquí Lisa Que va por ti Lisa está muerta ya Lisa Esperale Venimos aquí a donde el pavo este Si es que no se ha pirado todavía No, no se ha pirado Al suelo Cambiamos el arma Déjame cambiar el arma Vale, ahí está Cambiamos el arma Entramos por aquí ¿Te das en cuenta que has cogido un arma con menos balas? Se supone que antes tenía más Vale Y Vale Headshot A la vez es que me pueden dar a través de la mierda esta Eh, eh, eh Pibe, pibe, pibe Quítate, quítate Cúrate, curate Me estoy curando, me estoy curando Vale Corre Aquí hay un pavo Ok Ya está ¿Qué? ¡Bien! Tanto sigilo, tanta polla Nada Ya está ¡Olé! Debemos pasar la misión al final Después de 8.000 intentos Corre, vete a por Lisa No, Íñego, no Vete a por Lisa Hasta aquí la movida Pero deja que se encuentre con Lisa por lo menos Cambiamos, camiamos, camiamos Que no vamos a la puerta No, no, no Hasta aquí la movida No, el capítulo de Lisa, no Venga Pues nada Pobre Lisa, tío No va a salir de escena Habrá que entrar a Archive.rg Acaba de entrar Básicamente no lo estáis viendo Pero acaba de entrar a la casa Hay muchas mierdas Nada Que está muerta Ah, no Se ha pirado Se ha pirado Vale, pues se ha pirado Así que habrá escapado algo Como siempre Gracias a la realización Íñigo Sandino Mientras tenemos aquí Estaría guapo poner esto de fondo Pero bueno Gracias a la realización Íñigo Sandino Gracias Aitor Por traernos la Xbox Y gracias al que la haya dejado La Xbox Aitor Iker La Huerta Por tú Ahí lo tenemos Gracias a la producción Íñigo Y a producción Míker Que está afuera también Aquí, la cámara aquí La cámara está ahí abajo La cámara Es que siempre miro para donde no es Hola Existemente, hola Entonces Pues nada Es que se me hace siempre murar esto Vale, ahora esta es la mía Pues nada Hasta aquí el episodio Ahora es esa Y... No, todavía no Ahora sí Ahora es esa Ahora es esa Total Venga Pinchame esta Pero que venga Si estás tú Que me da la cámara Pinchame esa Ahora esta Bien Pues nada Volvemos la semana que viene Con... El domingo Volvemos El domingo la semana que viene Volvemos Con otra consola Que no sé cuáles Y más juegos Que no sé cuáles son Porque no le ha dado gana A la producción Decírmelo Y para que sea No se ha presto también Así que Gracias por estar con nosotros Gracias a Wolf Por la raíz Gracias a Snodlax Por el beat Que nos ha regalado Miraremos el Archive.rg De Aldebaran Y... Se solice si juegas videojuegos Chao con eso